Consejo de la Judicatura Por una justicia Oportuna y transparente Consejo de la Judicatura informa Esperaron durante años y en menos de 60 días a los milagreños se les hizo el milagro. Este 28 de febrero, el Consejo de la Judicatura inauguró la nueva Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Contravenciones en esta ciudad. Un moderno edificio que fue remodelado en un tiempo récord. Obra que los vocales de la Judicatura presentaron en un recorrido pormenorizado, piso a piso y metro a metro al presidente de la República para ponerlo inmediatamente al servicio de la colectividad. Hecho memorable para la población milagreña, que entusiasmada y alegre, afirman que les llegó el tan ansiado cambio de la justicia. Ya era tiempo que lo tenga este establecimiento que es muy favorable tanto para la ciudad del Cantón Milagro y para muchos cantones que rodean a nuestro Cantón Milagro. Porque hasta aquí, con lo que el presidente, las nuevas leyes que ha puesto, eso me ha ayudado para yo poder salir adelante. Y limpiamente estoy saliendo adelante. Seis jueces y 36 personas de apoyo trabajarán en el edificio que está adecuado a un nuevo modelo de gestión, que tiene como objetivo que las juezas y jueces administren justicia y que un director o directora administre el juzgado. El presidente Correa reflexionó sobre la consulta del 7 de mayo, donde el pueblo democráticamente eligió por el cambio en la justicia. Encontramos más de un millón y medio de causas represadas y eso era lo que los irresponsables de siempre no querían que se arregle. Y nosotros lo estamos arreglando en la forma más democrática, con el permiso, la autorización, la orden del mandante, el pueblo ecuatoriano, expresada claramente en las urnas el pasado 7 de mayo. En esta inauguración acompañaron ciudadanía, fuerza pública, ministros de Estado y autoridades locales, testigos del renacimiento de la justicia en el Ecuador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!